¿Qué tal mi gente? Bueno, esta tarde tenemos con nosotros a Borja Moreno, forense, porque al final se me han quedado algunas duditas de algo que ha sido nuevo en la semana pasada, así que bueno, vamos allá. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. ¿Qué tal Enrique? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Aquí tenemos varias dudas y siempre tenemos que recurrir a ti. Esto es como el forense de cabecera. Es el de guardia, siempre me pillas de guardia. Eso sí, el forense de confianza, ¿no? También está bien. Mientras podamos responder, a lo que no podamos no se responderá, pero si podemos se responde y sin problema. Bueno, vamos a empezar como siempre, empezando por tus redes sociales, por tu canal de YouTube, por tu Instagram, para que la gente se vaya suscribiendo. Quien quiera seguirlo, el canal de Borja Moreno Forense, de R Borja Moreno, ahí tenéis mi canal, donde poco a poco y siempre que tengo tiempo voy subiendo algo de contenido, y ese es Medicina Legal y Forense Pura, y luego el que quiera seguirme en Instagram, ahí tiene arroba borjamoreno, que ahí es más mi vida personal y mis tejemanejes diarios de trabajo y no tan de trabajo. Entretienes mucho también porque, a ver, es verdad que al final a un forense lo tenemos como una persona súper seria, que tal, y oye, pues tienes una vida que te gusta hacer cosas, salir, ponerte guapo y... Sí, que un forense, y hago lo mismo que puede hacer cualquiera. Los viernes nos gusta salir a cenar o a tomar alguna copilla, tenemos que trabajar por las mañanas, hacer ejercicio y alguna otra cosa más, y eso pues a mí me gusta enseñarlo. Al que le guste, que lo siga, y al que no, pues que no lo vea, así es tan sencillo como esto. Además que haces directo vestido de Minion, ¿no? Con el pijama. Sí, es como me ha pillado. El otro día hice mi primer directo porque la gente me decía, haz un directo, haz un directo, yo no sabía muy bien de lo que iba a hablar, y es el pijama que yo uso, uno de los pijamas, no el mismo. Voy de Minion, y va de Minion, y así se habla. En mi casa no me voy a poner un poco de traje, no, y voy con la camisa porque estoy de guardia y estoy aguantando ahí un poco que no me llamen. No, yo de cintura para abajo siempre voy súper cómodo, voy como o en pijama o en chándal, o sea, que la gente de por arriba sí, el politi y tal, pero por abajo muy cómodo. Eso lo hemos hecho todos en la pandemia, incluso en los juicios por videoconferencia, es real, todo lo que has visto por redes sociales y por internet, es real lo de ir más tranquilo por debajo. Totalmente. Bueno, pues en tu canal de YouTube, ¿qué tienes pensado hacer? O sea, nuevos vídeos y demás para ir cepando un poquito y que la gente... Sí, sí. A ver, mira, tengo grabado contenido sobre la teoría de la medicina legal y forense en España, por ejemplo, las muertes por electrocución y fulguración, que eso es algo que tengo grabado y tengo que editarlo, pero ya sabes que la edición es más complicada. Otro sobre los tipos de lesiones, porque no es lo mismo que te peguen un mordisco, que te hagan un chupetón en el cuello, y eso el médico forense sabe identificarlo, o incluso con un táser, una marca eléctrica. Entonces, todo eso, esos conceptos de teoría, medicina legal y forense, que son casi como clases teóricas, es lo que voy a ir subiendo. Mientras tenga tiempo para grabarlo y luego para editarlo, pero en breve, esta semana quiero dejar hecho uno o un par de ellos. Vale, o sea, el de la electrocución creo que va a interesar mucho con el tema de Álvaro Prieto que ya vimos. Sí, exacto. Es verdad que puede ir enfocado, no sé si lo has enfocado por ahí, pero sí que es verdad que puede interesar. Bueno, yo prefiero que cada uno coja mi canal. Me encanta colaborar con vosotros a preguntas más técnicas de casos, pero en el mío se puede coger la teoría absoluta que hay y aplicarla cada uno a su caso. Entonces, cada uno puede averiguar lo que ha pasado. Yo no me puedo, ¿cómo decir? Es que no quiero meterme en un caso concreto porque yo, no es que conozca, pero sé los forenses, el servicio de patología forense que ha hecho la autopsia de Álvaro Prieto lo conozco. Entonces, como no sé lo que han hecho y no sé lo que han encontrado, yo no voy a entrar en absoluto en... No, claro, no lo has hecho tú, no lo has llevado tú y lógicamente pues... No voy a meterme en casos de otros, solo faltaría más el de la distancia y con lo que diga la prensa. No sería bonito ni profesional. Prefiero hablar preguntas en las que se puedan contestar, se hacen. Pues dicho queda, que te sigan en tu canal, en tus redes sociales y estarán informados no solo de los próximos que vendrán poco a poco porque al final entiendo que tienes tu trabajo y que no puedes abarcarlo todo, pero bueno, poquito a poquito irás sacando temas que además ya tienes varios subidos y pueden ir echándole un ojo. Exacto. Bueno, tema de autopsia de Edwin Arrieta, ¿vale? Bajo o menos comentamos algo en el último día. Hay como filtraciones de la primera, luego en teoría no queda muy claro el deshuello, si hubo o no hubo. Exactamente si en la primera autopsia se dice que hay un deshuello, deshuello es... O sea, hay marcas vitales, es sí o sí se sabe, se sabe, ¿no? O sea, ¿por qué ahora se duda? Bueno, yo creo que aquí lo que pasó es que lo del deshuello, los forenses concluyeron que fue el deshuello con la información que tenían, ¿vale? Ellos tenían un cuello, digámoslo así, la parte de arriba de un cuello e investigaron esas reacciones de vitalidad y vieron que ahí había alguna reacción de vitalidad. Como no tenían otros órganos, hicieron una autopsia parcial con esas consideraciones y esas conclusiones que se puede hacer, de hecho se debe hacer, tú cuando tienes un cuerpo que no es entero, aún así el juez te dice, bueno, con lo que tienes dime algo, o sea, vale que no tengas el cuerpo entero, pero infórmame de lo que tengas. Entonces el forense diría, vale, un deshuello. ¿Qué pasa? De repente ahora han salido, que no sé por qué no salieron en su momento, nos ha salido el resto de lesiones en la autopsia de Edwin Arrieta. Entonces ahora hay una serie de golpes que han encontrado en la cabeza. Pero vuelven a faltarme cosas. A mí me falta, por ejemplo, el examen de las manos de Edwin Arrieta. No nos han dicho si tenía o no tenía. Claro, yo la tengo que dar por sentado, que no tiene nada. Si a mí me informan de las lesiones que hay en la cabeza, quiero pensar que en la mano no tiene nada. Pero como esto está siendo cuentagotas, me veo yo que dentro de un mes aparecen las lesiones en las manos de Edwin Arrieta. Que espero que no, porque eso sería muy definitorio de si ha sido un homicidio o un asesinato. Entendiendo el asesinato como que la persona, en este caso Edwin, no ha podido defenderse. Y el homicidio con que podría haber habido una discusión y si han llegado a defenderse y fallece de forma más o menos voluntaria o no, Edwin Arrieta frente a las manos de Daniel Sancho. Pero eso es teoría pura. Con lo que tenemos ahora, pues se pueden informar otras cosas. El deshuello, o sea, es decir, el desmembramiento del cuello estaba tan cercano quizá al posible deshuello que quizás no se pueda determinar exactamente. O sea, puede crear confusión para el forense. No debería, no debería. A ver, te explico. Tú no, bueno, tú no sueles. Se puede hacer en dos tiempos, ¿no? Pero la teoría te dice que cuando tú matas a alguien y le cortas el cuello, salvo en situaciones muy violentas, yo esto vi algo cuando estaba el ISIS en pleno apogeo después de lo del 11S, sí que se veían algunas decapitaciones en directo. Entonces sí que se ve el corte. Alguna me pasaron y alguna vi. Claro, entonces, pero la situación, si tú te fijas ahí, la víctima está muy sometida, la víctima está tardada, la víctima no se puede defender y hacer un corte, una disección completa de tronco y cabeza. Pero esto yo creo que no es el caso del que estamos hablando. Entonces, cuando tú cortas el cuello, tú haces un corte, un deshuello, y ahí puedes ver esa reacción vital en el cuello que te queda. Luego, cuando tú intentas separar el tronco de la cabeza, quiero pensar que cortas por donde te pilla, o a lo mejor no sigues la línea del deshuello porque no te viene bien anatómicamente. Entonces, para mí, que Edwin estaba inconsciente y él pudo seccionar o separar la cabeza del tronco con más facilidad en un solo corte. Por eso yo siempre he defendido la teoría de que Edwin Arrieta estaba inconsciente y no podía responder. Daniel Sancho se pensaba que estaba muerto o que había fallecido y entonces le corta el cuello y aparecen esas reacciones vitales en el cuello. Esa es la teoría que para mí, con todos los datos que hay, es la que puedo defender. Defender. Entiendo yo. Vale, vale. Y entonces, lo último que se ha dicho, si no es el deshuello, el cráneo, ¿se puede saber por la dureza, o sea, por la rotura del cráneo, ¿se puede saber si fue un accidente o si fue por un golpe, como está hablando el policía? Mira, Enrique, a nosotros nos preguntan mucho, muchas veces, y esto es tema de accidentes de trabajo, hay gente que se cae una escalera y los seguros dicen que no, que no se cayó de ninguna escalera, que se cayó desde el suelo en el mismo plano en el que estás. Esta es la diferencia entre caída y precipitación. Tú una caída te caes cuando te caes en el mismo plano. Si yo me caigo ahora, me caigo. Si yo me caigo por unas escaleras, me precipito. O de un balcón, ¿no? Me precipito, me tiro al vacío. Entonces, las precipitaciones, cuando caes de un plano a otro, sí es compatible las fracturas de los huesos del cráneo. Una caída casual, una caída en tu casa, una caída hacia atrás, no fractura en el cráneo, salvo que tengas antecedentes, que tengas una osteoporosis, o que tengas mucha edad, osteoporosis es que el hueso esté menos denso, que se pueda romper con más facilidad, ¿vale? Pues esto le pasa a la gente mayor. ¿Qué pasa? Que una caída hacia atrás, de hecho nosotros aquí, si os tocáis, tenéis una parte como una punta de hueso, está como más denso, es bastante más difícil de romper. Entonces, el hueso está preparado para que si tú te caes para atrás, no se rompa, ¿vale? Eso es importante saberlo. Entonces, a mí no me... Claro, digamos que estando al mismo nivel de lo que es nosotros, del suelo, del piso que se le dice, que no hay ningún... O sea, que digamos que no debería de fracturarse. Exacto. La mayoría de las veces no se fractura. Puede haber situaciones concretas, puntuales, que hay algo en forma de punta en lo que cae, el típico golpe en la sien, y es que ha caído en la sien y se ha roto la cabeza. Bueno, casos puntuales. Pero una caída hacia atrás, de por sí, no fractura el cráneo. Entonces, tiene que haber algo que impulse más al cuerpo para que coja una mayor aceleración y el golpe sea más fuerte. ¿Qué cuadraría aquí? Que alguien coge a Edwin y lo empuja contra el suelo y le hace golpear la cabeza. Pues un golpe contra el suelo o que cojas la cabeza de alguien y la empujes contra un lavabo, por ejemplo. Claro, esto sería lo más lógico, atendiendo a que él mismo fue lo que explicó y ya luego se quiso decir que bueno, ya estos son meternos en estrategias que ellos llevan y tal, que si quieres llegar a la ONU, no sé qué historia. Bueno, Daniel Sancho niega la premeditación. ¿Qué podría valorar la confesión? ¿El juez podría valorar la confesión de la policía? Porque claro, en España creo que no, ¿no? A ver, en España, tú, claro, lo más importante aquí es la investigación policial, que es como la declaración de la policía, no esperas que la policía cambie su versión, pero el detenido tiene todo el derecho, el investigado, el investigado en este caso, tiene todo el derecho a cambiar su versión. Lo que pasa es que esto va a restar su credibilidad. Pero, pero, pero hay algo que está, a ver, cómo decirte a su favor, que es que el resto del cuerpo no ha aparecido. Si el resto del cuerpo no ha aparecido, él ahora puede reorientar su versión sabiendo que no va a aparecer el tórax de Edwin Arrieta. Pero eso, quiero decir, pero eso no es secreto, eso lo sabe él, lo sabe el juez, lo sabe la policía, lo sabe el fiscal, lo sabe todo el mundo. Entonces, si él cambia la versión, va a quedar como muy evidente, ¿no? Entonces, a lo mejor el juez le chirría mucho ese cambio de versión, de decir, vale, usted me lo ha cambiado porque no ha salido el tórax. Entonces, sería muy obvio. Va a ser complicado entonces porque el juez, como me dijiste en la anterior ocasión, tonto no es. Y claro, el hecho de que haya cambiado, se sabe que es una estrategia, pero que no va a atenuar. Es legal, o sea, es totalmente legal, es totalmente legal. Te puedes ir a cualquier otro caso en España donde no haya aparecido el cuerpo. Y es legal. Tú te puedes decir, vale, yo tuve una discusión y lo maté. O se murió o lo empujé. Si es verdad, lo empujé, señoría. Cogí, lo empujé, estaba muy enfadado, le empujé contra la cabeza. Yo no quería matarlo, pero se desnucó, ¿vale? Pero ahora me tienes que explicar por qué usted el día de antes compró una sierra y plástico retráctil. O sea, es que quiero decir... A mí, lo que tenemos la A y la B o la A y la Z la tenemos, que es compro material para hacer desaparecer un cuerpo y me deshago de un cadáver que he descuartizado. Todo lo que haya entre medio me da igual como sea. Esto es un poco a nivel investigación policial. No médico forense, pero sí a nivel investigación policial. Me da igual que lo hayas quemado. Me da igual que le hayas pegado un tiro. Me da igual que le hayas pegado un apuñalado o que le hayas cortado el cuello. Tú querías deshacerte de él por algo. O esa razón por la que quieres deshacerte de él es suficientemente importante para tenerla en cuenta o vas a pasar por donde pasa todo el mundo que hace esto. Vale, vamos ahora a un análisis un poco más psicológico de Daniel Sancho dentro de lo que tú más o menos sabes, que también te guste importante estas cosas y demás. ¿Por qué crees que no pide perdón? De hecho, hoy, en unas declaraciones de su abogado, del abogado de Edwin Arrieta, perdón, de la familia Arrieta, le estaban preguntando precisamente por eso, ¿por qué no pide perdón? Es curioso que, aunque sea por estrategia, el hecho de pedir perdón, porque ya ha confesado el crimen, le atenúe, ¿no? Ya sea en España, en Tailandia, en todos lados. ¿Por qué no ha pedido perdón? ¿Realmente es que no quiere reconocer? No sé, ¿cómo lo ve? Bueno, yo creo que esto ya está aconsejado por su abogado, por los abogados de aquí, o los de allí, o los que tuviera. Creo que esto es una razón, durante la investigación judicial, tú puedes pedir perdón cuando tú quieras, da igual que lo pidas antes o que lo pidas después. Hay gente que lo pide en juicio, y entonces en el juicio se aplica ese atenuante, que lo he visto en persona. De hecho, el investigado quiere decir algo, entonces el investigado pide perdón a la familia y a las víctimas. Lo que pasa, que una cosa es ese nivel y otra cosa es a nivel moral o ético, que es lo que a nosotros nos está chirriando, lo que tú me acabas de decir. Si has confesado el crimen, digo, si has confesado el crimen, no, o sea que te cuesta. Pero claro, aquí hay un hilo de investigación, una hipótesis, que es esto podría quedarse en un homicidio imprudente y ellos se están agarrando a fuego a ese homicidio imprudente. Entonces, si lo van a exonerar de la culpa, que bueno, que se lo puede defender el abogado, si lo van a exonerar, pues pedir perdón todavía no sería el momento. Pero yo creo que ese perdón llegará, igual que llegó el de la familia que hicieron entre ellos, yo creo que sería lo más adecuado. Bueno, hoy por primera vez han coincidido Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho y por lo que decían en, vamos a ver, el programa de 3.5, parece ser que estaba bastante contento. ¿Cómo puede afectar realmente a una persona que ha hecho lo que ha hecho, que le importe tanto que sus padres, separados desde hace años y que no se llevan del todo bien, según parece, le haya reforzado anímicamente? O sea, se puede hacer lo que ha hecho y a la misma vez tener, entre comillas, sentimientos, ¿no? Es rara la pregunta, pero es un poco para... Sí, 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 sé por dónde vas. Mira, te voy a dar dos argumentos. Uno es la institucionalización del preso. Este chico lleva preso casi cinco meses, para seis, ahora en diciembre, a finales, seis finales de julio. La institucionalización de un preso hace que ante cualquier... Claro, la vida es muy, muy igual para él, pese a que nosotros estemos comentando, dándole vueltas a todo, para él la vida es siempre la misma. Entonces, cuando pasa cualquier tipo de cosa que altera esa rutina habitual, cuando, por ejemplo, es ver a tu padre y a tu madre que estaban divorciados y ahora de repente vuelven a estar juntos, a ti, bueno, te va a generar una alegría. De por sí es como... Es como en los campos de Auschwitz. La gente que estaba metida en esos campos tenía momentos de alegría entre ellos y fíjate a lo que estaban sometidos. Entonces, el cuerpo se acostumbra a todo, eso a nivel psico-psicopatológico. Y luego hay otra cosa, que esto lo decía Sigmund Freud, tenía un psicólogo muy conocido, el que dice que todos tenemos problemas sexuales, en que todos nuestros problemas vienen de problemas sexuales. Pues este señor decía, tenía una paciente, ahora del psicoanálisis, tenía una paciente que decía sueño todos los días con que se va a morir mi hermana. Y el caso es que había fallecido su hermano hacía poco tiempo. Y Freud le sacó de la mente que ese sueño que tenía ella era porque... No quería que se muriera porque se llevaba mal con su hermano, porque quería que falleciera su hermana. Era porque en el funeral de su hermano había conocido a una persona tan increíble para ella que quería volver a verlo de cualquier forma porque se había enamorado. Entonces Sigmund Freud le dijo, tú lo que quieres es que fallezca para volver a ver a esa persona. Entonces, un poco la alegría esa que puede tener él puede ir por ahí, ese sueño de decir, yo quiero que pase algo y aunque sea... A ver, no es que haya matado a alguien y por eso se reúnen sus padres. Pero bueno, puede ir un poco ahí. El psicoanálisis podría explicarlo de alguna forma sin ser yo psicoanalista. No sé si alguien me dirá, es que tú no debes ser psicoanalista. Digo, bueno, pero alguna teoría me sé. Sí, 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 totalmente. Yo me creía que iba ahí por otro lado en el sentido de, bueno, los pensamientos inclusivos, creo que se llaman. Que en muchas ocasiones, claro, tú ves a lo mejor tu padre que está mal o que es viejo o mayor, y tú dices, ostras, quieras que no, ya tienes la cosa el rumrum y suele pasar que piensas o la abuela o la abuela ya está mal, tal cual. Y sueñas muchas veces eso, pero yo creía que ibas a ir por ahí, pero no, es por algo incluso más rocambolesco que puede ser, ¿no? Sí, 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 vamos, los dos cosas, puede haber más teorías que lo expliquen, yo seguro que, seguro que en parte también lo inclusivo también tiene bastante que ver, pero bueno, yo te explico las que conozco. Sí, sí, sí. Bueno, Borja, pues nada, simplemente era un poco las cositas que se nos había quedado en el tintero porque es verdad que lo del cráneo que era lo último era un poco como saber si se podía fracturar o no, porque claro, esto lo hace más difícil para Daniel Sancho en su defensa el hecho de que si, claro, es que no tenemos la autopsia, ¿no? La autopsia pues nos ha revelado, simplemente se sabe por filtraciones y tal que se han comentado que sí que está fracturado y en tal caso hay que esté fracturado de esa forma entendiendo que él no es una persona Edwin Arrieta era una persona que tuviera quizás ni problemas de edad avanzada ni ningún tipo de problema en los huesos entendemos que si está fracturado es porque él agarraría la cabeza y la forzaría, ¿no? Y de hecho hay una cosa que tampoco sabemos y que yo creo que no han querido decir, nos han pasado el examen externo del cráneo, pero habría que ver la parte interna, o sea, el cerebro, si ese golpe, esa fractura puede tener una repercusión a nivel cerebral que puede haber una hemorragia interna, pues de esto no hablan, pero si una fractura de hueso es raro, es raro. Porque normalmente digamos que tanto la hemorragia como incluso se puede inflamar algo en el cerebro que muchas veces si nos rompen para el principio es como que ¿no? Como que se... Y sí que se aumenta el líquido, sí, se aumenta el líquido o incluso el golpe por fuera te puedes hacer una cosa que se llama un cefaloematoma que es como un hinchazón que se llena de sangre en el cuero cabelludo o puedes tener una herida, es que hay mil cosas, pero no nos han dicho, no han dicho, no han dicho dentro una fractura y vete tú a saber si la fractura esa, porque aquí hay una cosa que a lo mejor es un tema de la traducción, de la interpretación. Tiene una fractura de la nariz también Edwin Arrieta y en los informes clínicos en España cuando tú tienes una fractura de los huesos propios de la nariz nosotros decimos que hay una fractura craneal, o sea, eso se incluye como fractura craneal. Yo no sé si alguien habrá interpretado en esta traducción quien lo haya traducido originalmente que esa fractura de la nariz es la fractura craneal de la que estamos hablando. Claro, nosotros nos llega fractura craneal por un lado y fractura de la nariz por otro. Pues vamos a... queremos pensar que es la fractura del hueso occipital, pero ahora es que nos falta la autopsia. Yo soy muy purista en ese aspecto. O sea, que no afecta que te den el detrás para que se te rompa la nariz, ¿no? Estamos hablando de dos cosas distintas. No, no. Es solamente distinto. No sé qué conexión hay. No, pero de hecho podría cuadrar. Primero te doy un golpe en la cabeza, te noqueo y luego te cojo y te... Eso sí, no, caigo, pero aún así te cojo y te pego contra algo. O te agarro y te... Cuando te he noqueado, sí, sí, ahí sí que me cuadraría más. Vale, Borja, pues si no tienes nada que se me haya quedado porque yo de verdad era más que nada estas tres, cuatro cuestioncillas para aclarar un poco. La gente me pregunta y al final, pues bueno, era un poquito eso, ¿no? A eso estamos, ¿no? No, no. Yo cada vez que salga cualquier cosa podemos ir actualizando. algunas cosas obviamente tendremos que dar pasos atrás. Esto yo lo he dicho más de una vez. A lo mejor me tengo que retractar de lo que he dicho y decir, pues mira, esto que dije no me cuadra con lo que había dicho antes, pero con la información que tenemos... Claro, claro, porque si nos van dando información nueva evidentemente tenemos que tirar para atrás. Incluso muchas de las cosas que se han hecho desde Tailandia, por eso desconfía tanto la gente en general de la policía tailandesa, aparte del tema de la corrupción y tal, es porque se ha dado tanta información desde el minuto uno que por no corroborar la información y darla tan pronta de una forma tan pronta al final ellos mismos uy, por lo de los hall yo no sé para qué lo dije no sé qué, no sé cuánto y es verdad que por hablar tan ligero o sea, una cosa es transparencia y otra cosa es contarlo todo desde el principio hay que esperar yo hubiera esperado los 84 días primero para hacer la investigación que ya es poca investigación comparándola con España y ya luego ahí hubiera emitido un informe no que cada 3-4 días pum, pum, pum y al final es verdad que ellos mismos se iban solapando y van quedando mal pero realmente claro, alguien le interesa alguien le interesa que esto vaya cayendo gota a gota o alguien está no sé, no sé cuál qué intereses habrá detrás de que esto se vaya informando poco a poco vaya saliendo la información poco a poco desde Tailandia pero bueno así va la cosa imagino que también interesa que la luz pública esté sobre el foco esté sobre el caso sino el pobre Daniel le va a ir bastante peor o sea, le interesa que el foco mediático esté encima de él con lo cual sí, sí, sí eso nos quedó claro desde el principio bueno Borja no te robo más tiempo cualquier temita lo vamos hablando cualquier actualización seguidlo en Borja Moreno Borja barra baja dos dobles barra baja dos barra baja dos barra baja aunque está más contigo y dr.moreno ¿verdad? dr.borja.moreno en YouTube vale, estupendo pues nada muchísimas gracias y nada nos vemos nos vemos otro día que vaya muy bien chao chao